Los policías entraron a ver si era cierto que estaba el señor allá, cerraron cortinas, pues no supimos ya nada. ¿Qué les dijeron ustedes cuando entraron los policías? Que estaba alguien adentro armado y nos salimos nosotros. Adentro empezaron a disparar, así, adelante la gente. Pues yo estaba pagando, estaba pagando y me tocó ver la balacera, duró como 5 a 6 segundos y pues todos asustados fueron para la parte de atrás, supuestamente de aquí, de esta parte fue la balacera y de aquel lado recibieron los balazos. Como ver todo, pues la balacera y todo, y luego como entraron corriendo. Por eso se portó muy bien la gente de seguridad de aquí del Walmart, se coordinaron bien y pues a toda la gente nos echaron hacia atrás para protegernos, pero estuvo muy buena actuación, cuando menos de lo personal, muy buena actuación del área de seguridad de aquí de Walmart. ¿La policía, momento de terror? Pues un poco, pues sí, el ruido de la balacera y la gente corriendo, pues nos pasó, a mí me pasó a un lado. ¿Quién le pasó por un lado? Uno de los que iban heridos junto con el señor Apodaca y otro, dos guarulas que traía.